La empresa Salfa Sociedad Anónima construirá finalmente la obra del Puente Gamboa en la capital provincial de Chiloé. Por un monte de 4.500 millones de pesos, el MOP reemplazará al antiguo viaducto que conecta la Ruta 5 Sur por una infraestructura de mayores y mejores condiciones para su operación en el sector. La información fue entregada por Enzo de la Rosa, director regional subrogante de Vialidad, al ratificar que el trámite está en etapa de adjudicación en la Contraloría Regional de los Lagos. El Puente Gamboa está en proceso de adjudicación, el decreto adjudicatorio Salfa Construcciones está en la Contraloría y esperamos que dentro del mes de febrero salga totalmente tramitado, lo que significa que el contratista estaría iniciando las faenas por allá por marzo. La nueva obra constará de 62 metros de longitud y una calzada de 11,7 metros dotados de todas las condiciones de acceso y desplazamiento vehicular y peatonal. El proyecto del Puente Gamboa no contempla la expropiación de terrenos esperándose el inicio para el mes de marzo. La firma tiene un plazo de 540 días para materializar los trabajos viales. Gracias. Gracias.